Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del seminario de los webinars que tenemos organizados para el sector de hostelería aquí en Cámara de Comercio de Zaragoza, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Huesca y Teruel. Es una iniciativa del Consejo de Cámaras Aragonesas. Queremos agradecer, como hicimos en el primero de los seminarios, la participación, la colaboración del Gobierno de Aragón, de Heraldo de Aragón y de la Asociación de Hostelería Horeca, restaurantes que también están participando con nosotros en la organización de este foro. Esta iniciativa nació en la Cámara de Comercio de Valladolid, a los cuales también les agradecemos siempre desde aquí esta maravillosa iniciativa, así como a PES Hostelería, que es otra de las entidades que participa en estos seminarios. Es un ciclo de seminarios que tenemos organizados de nueve jornadas, ya esta es la segunda. Os recordamos siempre que las impartiremos los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario de 9 a 11, para que anotéis en vuestras agendas y no os perdáis ninguna, que en cada una de ellas estamos tocando temas muy interesantes. Para nuestra segunda jornada contamos con la participación como experto de Aristides Cruz. Buenos días Aristides, gracias por participar y por ilustrarnos hoy. Buenos días. Ilustrarnos hoy en esta jornada, en esta segunda jornada de los webinar. Antes de continuar, querría siempre comentaros a todos los participantes, agradeceros, como siempre que estéis ahí, como público y expectantes para escuchar a nuestros expertos. Sin vosotros no tiene sentido organizar estas ponencias, así que os animamos a que sigáis participando en todas ellas. Podéis hacer preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Yo las iré agrupando y a lo largo de la jornada, para que al final, cuando Aristides finalice, yo intentaré transmitirle, agrupar quizás la mayoría de las preguntas que sean del mismo tema, para que sea algo dinámico. No participaremos en toda la jornada, si dejamos que Aristides exponga su tema y después, al final, escondaremos las preguntas. Bien, Aristides, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta segunda jornada, Aristides Cruz, bueno, me enteraba hace poco que era Maño, no es nació en Zaragoza, así que, bueno, una alegría tener a alguien por aquí también de los nuestros, aunque vive en Alicante, me estaba comentando. Así que, bueno, Aristides es un experto en su materia, él es ingeniero y lleva muchas, tiene un montón de formación vinculada, es ingeniero agrónomo y tiene un montón de formación vinculada a la alimentación y a la bebida. Actualmente es profesor y tutor del máster universitario para Gastroni y, bueno, trabaja y colabora en APS Hostelería también como asesor freelance para bares y restaurantes. Como os decía, su experiencia y su trayectoria está vinculada a la alimentación y al tema de la hostelería, a la bebida. Ha participado en un montón de proyectos como técnico y como coordinador, es sumiller también, así que, bueno, está muy vinculado con vuestro sector. Y, bueno, su seminario de hoy se titula, como todos habéis podido comprobar en vuestra descripción, dirección estratégica de mi negocio para enfrentar la reapertura con éxito. Bueno, es una tarea complicada la que tenemos ahí, la dirección estratégica es importantísima a la hora de dirigir cualquier tipo de actividad empresarial, en el caso de la hostelería al igual. Y en estos momentos, verdad, Aristides, en los que hay que otra vez retomar la marcha y emprender, hay que estar ahí al pie del cañón. Así que no me quiero extender más, este tiempo es tuyo. Puedes comenzar cuando quieras, bienvenido y, bueno, la pantalla es tuya. Gracias. Muy bien, con muchas gracias, Natalia. Pues sí, soy de Zaragoza, nací en Zaragoza, mi madre, la familia de mi madre venía de Alagón, la familia de mi padre de Sabiñán, comarca Calatayud, y lo que pasa es que me fui a estudiar afuera, me casé con una licantina y ya me he quedado aquí. Es lo que tiene la vida. Pero muy contento siempre de hacer cualquier cosa que se ha relacionado con Zaragoza, porque la Tierra reciente pues tira mucho. Me especialicé en temas de restauración, en dirección y el tema que vamos a tratar hoy, son unas jornadas, son siete jornadas, las desarrollamos entre mis compañeros de APS y hostelería y cada uno estamos especializados en un campo. Ahí me toca hablar de la parte estratégica. La parte estratégica es una parte, no complicada, una parte muy importante, como ha dicho Natalia, pero es posiblemente la parte más olvidada que tenemos los empresarios o la gente que nos dedicamos a la restauración y hostelería, porque normalmente no solemos tener tiempo para esta serie de cosas, nos centramos en desarrollar otras cosas que creemos que son más importantes para nosotros y no nos centramos en las cosas que realmente importan. Voy a ir compartiendo mi pantalla, porque tengo una presentación y así vamos a ir viendo la presentación. Vamos a poner aquí. ¿Estáis viendo correctamente, Natalia? ¿Sí? Perfecto. Sí, perdona, me había silenciado. Sí, perfecto. Perfecto. Pues voy a ir pasando la presentación un momentín. Dirección estratégica de mi negocio para afrontar la reapertura con éxito. Aquí tengo una especie de guión que lo voy a pasar un poquito por encima para que veáis que vamos a trotar. Vamos a hacer una pequeña introducción al sector de la hostelería, cómo estamos en este momento y unos puntos claves que nos van a interesar desde el punto de vista de gestión estratégica. Vamos a hablar sobre el método de gestión estratégica, que nosotros es el método que utilizamos tanto en la metodología de los asesoramientos con APS, asesoramos a varios restaurantes y hoteles y es la metodología que usamos, tanto como en el máster de gastro 1 y de cual imparto. Es el árbol del qué, el árbol del cómo. Nos centraremos luego en la parte de descripción de empresa, centrándonos mucho en la parte de misión, visión y valores, que es el punto importante de ese árbol del cómo, ese primera piedra angular, para pasar a los análisis, análisis externos de amenazas y oportunidades internos, debilidades y fortalezas, para luego hacer una síntesis de esos análisis mediante la gestión de DAFO, árbol de problemas, árbol de soluciones. Con consecuencia de este trabajo desarrollaremos objetivos, estrategias y unos planes de acción con sus cuadros de control e intentaremos sacar una evaluación de resultados, un control y unas conclusiones finales de lo que vamos a desarrollar. Introducción del sector. La hostelería. La hostelería, como bien pongo ahí, es un modelo de negocio complejo, realmente muy complejo. Primero porque mezclamos dos modelos de negocios muy diferenciados. Somos a la vez un negocio de producción, somos una cocina, producimos, y a la vez somos un negocio de servicios. Tenemos una sala, una barra, en la cual hacemos el desarrollo de servicios. Con las complejidades que llevan estos dos negocios fusionados en un solo mismo negocio. Por otro lado, somos un negocio en el que rara vez, por lo general, solemos ser 100% transaccionales, rara vez somos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que rara vez sabemos los ingresos que vamos a tener a la semana siguiente o al mes siguiente, sino que dependemos de que vengan nuestros clientes y si no vienen nuestros clientes, no tenemos la seguridad de que vayamos a facturar. Eso es ser transaccional. Si fuéramos relacionales, tendríamos relaciones contractuales, unos contratos, como tienen otro tipo de modelos empresariales, en los cuales ya sabemos que pase lo que pase, más o menos entre comillas, tenemos un porcentaje de ingresos asegurados, porque tenemos unas ventas aseguradas. Nosotros no. Y encima nuestro negocio, aparte de ser complejo y difícil, tenemos unos márgenes de beneficio realmente no demasiado salvos, no demasiado valios. Se habla que en la restauración está ese 10% de margen de beneficio antes de impuestos que sacamos de nuestra cuenta de explotación. Lo podréis verlo otro día con mis compañeros, este ejercicio. ¿Qué es lo que marca de si mi empresa empieza a ir bien o empieza a ir mal? Y en la restauración independiente, como es la mayoría de los casos, la independiente es la que no es la organizada. La organizada son las franquicias. Hablamos de ese 10% como barrera para empezar a tener buenos resultados, con un margen superior, podríamos decir, de un 15. Ya llegar a un 15 empieza a ser casi utópico y sobrepasarlo todavía más utópico. En la organizada, como he dicho, el modelo franquiciable, franquicias, esos porcentajes pueden ser más altos. Pero a nivel empresarial son porcentajes bajos. No tenemos mucho margen de maniobra. Luego es un negocio, ya estoy introduciendo todo esto a la parte estratégica, es un negocio en el que principalmente hay que saber de gestión y de negocios. No es tan importante que sepamos de cocina. Anel Morillo, compañero del sector, pues una vez en una conferencia le oí decir de que si no sabías de cocina y no sabías de gestión y montas un negocio de hostelería, os sorprendería la cantidad de gente que no sabe ni de gestión ni de cocina y se tira adelante con esto, creen que es fácil, creen que es divertido, conocen a mucha gente y me monto mi negocio, pues las posibilidades de fracasar son altísimas. Si sí que sabes de cocina, por lo menos sabes un poco de qué viene la hostelería y no conoces de gestión, tus probabilidades de fracasar disminuyen un poquito, pero siguen siendo altas. Sin embargo, aunque no sepas de cocina y sepas de gestión, de negocios, tienes posibilidades de que tu negocio acabe funcionando. Si encima sabes hablar dos cosas, gestión y cocina, tu negocio posiblemente funcione muy bien. Y si encima también sabes de negocios, aunque no tengas ni idea de gestión de cocina, tu negocio posiblemente funcionará y funcionará muy bien. Principalmente, lo que buscamos con la gestión estratégica de nuestro negocio es empezar a tener tiempo. Ese tiempo que normalmente los hosteleros no tenemos. Dedicamos mucho tiempo a nuestro negocio, venimos de una herencia muy presencialista, hay que estar allí, hay que estar para cerrar la caja, hay que estar para controlar el personal, hay que estar para saludar, para despedir, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Entonces, estamos mucho tiempo en nuestro negocio y no dedicamos tiempo a pensar. Y realmente eso es lo que aporta valor a nuestro negocio, tener tiempo para pensar, para poder realizar una dirección estratégica. ¿Qué somos y a dónde queremos llegar? Lo que os voy a intentar enseñar con la metodología de dirección estratégica es empezar a trabajar, pues, no como gurús, sino como analistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues un gurú es aquella persona, pues, que tiene, sabe o cree que sabe dónde quiere ir, funciona por donde le sopra el viento. No, hoy vamos a ir hacia este lado. Hoy voy a poner las cañas a 1,50. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué el de al lado lo tiene a 1,50? ¿O por qué yo creo que es una buena estrategia comercial? Sin realmente haber analizado si el de al lado está poniendo las cañas a 1,50 o a 1, o de exactamente igual. ¿Por qué tiene una buena estrategia comercial de compra? ¿Por qué tiene unos buenos márgenes? ¿Por qué se le puede permitir? ¿Por qué quiere regalar su cerveza? No sabemos exactamente. ¿Por qué hay una metodología de marketing, un paquete en el cual con la caña espera no ganar dinero, pero sí con la tapa? No lo sabemos exactamente. Y nosotros funcionamos a, según como nos pega el viento, en vez de ser analistas, que es lo que os quiero intentar enseñar a ser. Es analizar nuestro trabajo, analizar nuestros números, analizar qué cosas estamos haciendo y, a través de ese análisis, poder tomar unas conclusiones, unas conclusiones conscientes. No según me sopla el viento. Y eso es exactamente de lo que trata Dirección Estratégica. Que, como bien pongo ahí, es la gasolina de nuestro negocio, la gestión. Que vamos a aprender a gestionar muy bien nuestro negocio para aprender a llevar una buena dirección estratégica. Nuestra empresa, como digo aquí, tenemos que tener una empresa que tiene que ser de 10. Tenemos que intentar que sea de 10. ¿Qué quiere decir de 10? De 10 es tenerlo todo controlado. Que no se nos escape nada. Todo a través de la gestión. Que tengamos muy bien controlado cada uno de los parámetros que podíamos llegar a controlar dentro de mi empresa que luego los voy a enseñar. Si encima tenemos un buen personal, el personal es bueno, si encima cocinamos muy bien, de la hostia puesto aquí, pues ya seremos excelentes. Pero nunca hay que dejar de ser de 10. Eso quiere decir que nunca tenemos que dejar de llevar una correcta gestión de nuestro negocio de hostelería. Para poder llevar una correcta gestión de nuestro negocio, de restauración y hostelería, primero tenemos que conocer muy bien todos los puntos en los cuales podríamos incidir, podríamos trabajar o podríamos mejorar. Aquí bien pongo que lo que no se conoce, si no conocemos estos puntos, pues no podemos, no lo podemos contar. Lo que no se cuenta, pues no lo podemos medir. Lo que no se mide, no lo podemos dirigir. Y lo que no se dirige, no se puede mejorar. Para poder mejorar nuestro negocio de hostelería, el principal punto, el primero con el que tenemos que partir es realmente conocer qué es nuestro negocio de hostelería y en qué puntos tendríamos que incidir. Y ahí nos vamos a poner a empezar a contar. Empezamos con el método de gestión estratégica. Es el método que utilizamos en la gestión de los hoteles, bares y restaurantes que llevamos desde APS y el método que enseñamos en GastroUni para la dirección de hoteles y restaurantes. Vamos a empezar a hablar del árbol del qué. El árbol del qué es todas las cosas, esos qué, ese punto inicial que os he hablado antes, que es empezar a conocer todas las cosas que tendríamos que controlar en nuestro negocio de hostelería, pues realmente para no tener fugas. Y cuando he hablado de fugas, estaba hablando de fugas de rentabilidad, porque casi todos los puntos que vamos a tocar pueden acabar derivando en una fuga de rentabilidad, se me está escapando el dinero y realmente no sabemos por dónde se escapa. Este árbol del qué se divide en una serie de ramas, una serie de cuerpos, en los cuales hay una rama principal, un tronco principal, que es el que voy a trabajar hoy con vosotros, que es la dirección estratégica. Que hay una serie de subpuntos en los cuales tendríamos que tener controlados para no tener esas fugas de rentabilidad. Luego tenemos cuatro ramas importantes. La rama de operaciones, que es la rama que normalmente nosotros más controlamos como hosteleros, la rama de operaciones se divide en cuatro subramas. Gerencia, sala, cocina y compras. Son lo que realmente más chicha le metemos, más solemos conocer, más incidencia en energía y en tiempo. Metemos para desarrollar esta rama principal operaciones. Luego tenemos otra serie de ramas, como es la rama de control de explotación, área de gestión económico-financiera, que la trabajamos muy poquito. Es fundamental, porque aquí hay una herramienta tan útil como la cuenta de explotación, que veréis con mis compañeros otro día, en el cual evaluamos la gestión de ingresos y gastos. Y gracias a eso podemos saber hacia dónde tirar para mejorar mi negocio. Pues esta rama normalmente el control de explotación, gestión económico y financiera, no suele ser. Son números y a veces nos cuesta hacer números, no es que sean complejos, pero no sé, parece que lo vemos muy complejos, porque realmente no nos hemos puesto. Lo derivamos a nuestra asesoría y realmente nuestra asesoría simplemente nos hace una presentación de impuestos, una presentación de números. No nos lleva a lo que es el control de explotación y no lo une, sobre todo, con una dirección estratégica. Una rama de recursos humanos, fundamental, la importancia del personal en volumen, en gasto, en importancia que tienen en nuestros negocios de restauración y una rama de marketing fundamental, cada vez más fundamental. Aquí el análisis estratégico, como veis, la rama la voy derivando, vamos viendo lo que hay dentro de cada una de las cosas. Aquí me voy a centrar en menos porque lo vamos a desarrollar, esto es lo que voy a desarrollar hoy, vamos a hablar de la misión, visión, valores de empresa, análisis externo, con sus amenazas oportunidades, interno, debilidades, fortalezas, gafos, objetivos, estrategias y pronunciación. Luego os lo voy a desarrollar muchísimo más. Pero vamos a ver qué hay dentro de cada una de estas otras ramas. Habíamos hablado de ese plan de marketing, esa rama de marketing. Tenemos una parte online, otra parte offline. Tenemos que tener controlado nuestro negocio, nuestra imagen, nuestra web, nuestras redes sociales, nuestros partners, nuestra reputación tan importante, qué dicen de nosotros y cómo les contestamos. En ese marketing offline, cosas tan importantes como cómo es el diseño de nuestra carta, la imagen de personal, imagen del local, cómo comunicamos internamente y externamente, cuáles son nuestros protocolos de actuación, cómo hacemos nuestras promociones, nuestra publicidad. Fundamental, cada punto que no tenemos controlado acaba convirtiéndose en una fuga de rentabilidad. Lo que os he comentado del plan económico financiero, esa otra rama importante en la cual tenemos esos estudios de viabilidad para conocer si nuestros negocios van a ser viables en 2, 3, 5 o 10 años y qué planes de actuación tenemos que desarrollar para no ser ni por un lado que haga prisas ni agobiarnos con respecto a la situación. Aprender a desarrollar balances de situación activos. No esa herramienta que nos presenta nuestra asesoría fiscal, que nos presenta una vez al año porque estamos obligados a presentarlo, sino cómo esta herramienta nos puede ser útil para conocer qué tenemos y qué debemos y con eso tener cosas tan importantes como para saber cuál es la cantidad de dinero que podemos aplicar a planes de acción sin entrar en una situación de quebranto, sin entrar en quebrar mi economía. No poder tener dinero para poder pagar, fundamental conocer eso. Nuestra cuenta de explotación con nuestros ingresos y gastos, lo importante es desarrollar unos presupuestos, conocer nuestro punto muerto, nuestro umbral de rentabilidad. Esa línea que nos dice a partir de un euro más de esa línea ya empezamos a ser, empezamos a tener beneficio y un euro por debajo de esa línea todavía estamos en pérdidas. Conocer cuál es nuestra línea para tener ese conocimiento día a día, semana a semana, mes a mes, para marcarnos unos objetivos. Conocer nuestra ocupación, utilizar las compras como factor de rentabilidad, importantísimo, importantísimo. En recursos humanos, pues, importantísimo esa planificación, cómo tener nuestro organigrama bien desarrollado, pensando en puestos de trabajo, no en personas, cómo seleccionamos e integramos al personal, cómo desarrollamos esos planes de formación, cómo pagamos a nuestro personal, cómo hacemos esa valoración, esa compensación. Importantísimos todos estos puntos. En operaciones, como os he dicho, es más lo nuestro. Pues cosas tan importantes como esa productividad que hay en gerencia a conocer nuestro mapa de turnos. Conocer realmente el gasto de personal frente a ingresos, si realmente estamos siendo productivos todas las horas, todos los días en nuestro local y podemos incidir en mejorar esa productividad. Cómo gestionamos ahora temas tan importantes como el ACPCC, que mis compañeros han hablado de ello y van a hablar más, importantísimos en esta gestión de crisis en la cual estamos ahora con el COVID. Pero cosas tan importantes como gestión de control de efectivo, cómo trabajamos con agentes externos, en cocina, cosas tan importantes como escandallos. Todavía me encuentro locales en los cuales casi, casi no saben lo que es un escandalo. Y si no sabemos realmente cuánto nos cuestan las cosas, cómo vamos a determinar bien cuál es el precio de venta. Cómo vamos a determinar bien cuáles van a ser mis márgenes de beneficios. Qué objetivos puedo plantearme a futuro, un plan de futuro de viabilidad, si realmente no sé el punto inicial de partida, que es ese cuánto cuestan mis productos. Y sobre todo ya no puedo aplicar técnicas como increíbles técnicas, como menú engineering, en los cuales estamos enfrentando ese gasto de productos, esos escandallos. Y podemos hacer listas de mis productos en cuáles me dan más y menos rentabilidad. Y lo enfrentamos a otro dato también tan fácil de sacar como es la popularidad. Qué vendemos más y qué vendemos menos. Y gracias a eso tenemos una herramienta increíble, increíble, que nos da unos resultados fantásticos para la gestión de cartas más dinámicas, para optimizar las ventas, para tener mucho más claro las compras, fundamentalmente en engineering. Si no se aplica, fuga de rentabilidad. En sala lo mismo. Si no tenemos un protocolo de atención al cliente, si no sabemos muy bien cómo prestamos el servicio, sea cual sea. Pues yo entro por la izquierda, yo entro por la derecha. Mi servicio es más formal, más informal. Da igual, pero tenerlo bien definido y bien escrito. No que dependiendo de que el camarero de turno que venga lo haga de una forma o lo haga de otro. Técnicas de venta sugerida. Si no aplicamos esa venta sugerida para intentar incidir en el cliente, para intentar aumentar de forma sugestiva un poquito nuestro ticket medio, aunque no aumentemos nuestro ticket medio, por lo menos sacar una mayor rentabilidad a nuestro ticket, no lo podremos aplicar si no utilizamos estas técnicas. Como veis, otra fuga de rentabilidad. Compras, fundamental. Un euro ahorrado es un euro ahorrado. ¿Vale? Es más un euro ahorrado que un euro vendido. Un euro vendido con ese 10% de margen de beneficio que os he dicho antes que podéis tener de media, son 10 céntimos que realmente me quedan en mi bolsillo. Un euro ahorrado en compras es un euro en mi bolsillo. Fundamental gestionar la gestión de compras. Recepción de mercancías. ¿Cuántos locales todavía me encuentro en el cual no hacen una recepción de mercancías? Viene el de, da igual, el proveedor que sea, ¿dónde te lo dejo? Voy muy allá, ya entro yo, te lo dejo en la cámara. Por favor, estamos dejando la puerta abierta que hagan lo que quieran con nuestro local, simplemente no tenemos un control de recepción de mercancías. Fuga de rentabilidad, como veis. Todo esto son fuguitas de rentabilidad. Y nosotros como responsables, responsables de nuestro negocio, lo que realmente tenemos que hacer es velar por el cumplimiento de los planes de acción de cada uno de estos puntos que he tocado. Velar, sacar un plan de acción y luchar para que se cumpla. Porque cada vez que cumplamos un plan de acción, estaremos tapando una fuga de rentabilidad, complementaremos un parámetro. Ya lo tengo hecho. Por aquí no se me escapa el dinero. Y realmente, ¿cuándo podremos decir de cada uno de estos puntos cuánto lo tenemos acabado, complementado? Primero, cada uno de estos puntos tiene que estar procedimentado. Procedimentado es todo por escrito. Si no tenemos las cosas por escrito, no me sirve. No, no, yo sí que lo hago, lo tengo en mi cabeza, yo sé cómo hacerlo. Pero realmente no está escrito, no podemos transmitírselo a otra persona para que desarrolle las cosas como nosotros queremos que se hagan. Porque no lo tenemos escrito. Si nos falla esa persona que tenía ese conocimiento, ese procedimiento, lo perdemos. Y no nos lo podemos permitir en nuestra empresa perder procedimientos. Punto uno, todo procedimentado, todo por escrito. Punto dos, importantísimo también. Todo consensuado, gestión del conocimiento. Hablamos las personas en las cuales nos va a afectar ese procedimiento, eso que hemos manualizado, eso que hemos escrito, si realmente son así realmente las cosas. Podemos hablar con nuestros expertos, podemos hablar con nuestro personal, en los cuales nos dan pequeños cambios consensuados para adecuarlos a las necesidades reales de nuestro negocio. Una vez ya lo tenemos consensuado, empezamos con la auditoría. Empezar con esos checklists de control para que las cosas se hacen como hemos dicho que se tienen que hacer. Habíamos dicho que en nuestra casa siempre queremos que se entre por la derecha o por la izquierda, igual, normalmente por la derecha, pero cada casa es un mundo. ¿Vale? Pues vamos a empezar a auditar de que por dónde va a entrar fulanito, por la derecha, bien. Por la derecha, bien. Ahora por la izquierda, mal. Ahora por la izquierda, mal. empezar a auditar, a auditar para que las cosas se hacen como hemos dicho que se tienen que hacer. Y después de eso, evaluar los resultados obtenidos. ¿Vale? Para ver si cumplimos los objetivos previamente que habíamos definido. Y si no los cumplimos, no pasa nada. Volvemos otra vez al principio para intentar ver si nos equivocamos en la definición de objetivos, que puede ser, o volvemos otra vez a intentarlo porque se ha habido un fallo en la fase de procedimientos. Con todo esto, ¿qué es el árbol del qué? Como veis, es un árbol amplio. Muchas cosas en las cuales tendríamos que tocar en nuestros negocios de restauración y hostelería. Pero con este árbol del qué, tenemos claro nuestros rojos y nuestros verdes. ¿Rojos? No lo tenemos. No lo tengo manualizado, no lo estoy consensuando, no lo he auditado, o ni siquiera había empezado a hacer eso. ¿Menú qué? Menú y ni 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 creo que ha dicho. No lo tenía. Eso es un punto rojo. ¿Verdes? Sí que lo tengo. Lo tengo encima. Manualizado, consensuado, auditado y evaluado. Pues cada uno de estos puntos son fugas de rentabilidad, como os estoy contando. Son puntos donde se me escapa el agua. A mí me ponían un ejemplo cuando estudié esto. Es una taza de café en la cual hay una serie de agujeros. A mí me van sirviendo café y se me va yendo el café por los agujeros que tengo por abajo. Lo que pasa es que con mi negocio parece que está entrando más café del que está saliendo. Yo no veo pérdidas. Y digo, no, no, si mi negocio va bien, si yo café tengo. Pero tenemos muchas pérdidas que no nos estamos dando cuenta. Que si fuéramos tapando con pequeñas tiritas cada una de esas pérdidas, realmente es donde veríamos crecer realmente mi negocio. Y en esta época de crisis que estamos sufriendo, que nos hemos visto abocados con el tema del COVID, es donde realmente esas fugas de rentabilidad han sido más palpables. Porque nos ha faltado ese café que entra. Y sí que no se han cerrado los agujeros que teníamos. A partir de ahora que ya conocemos nuestro árbol del qué, conocemos cada uno de los puntos, todo esto se os va a pasar en apuntes, pues toca sufrir. Toca sufrir, pero por lo menos con conocimiento de causa. Como dijo el sabio, conociendo la causa de nuestro dolor, es de necios, pues, no ponerse a solucionarla. Pues vamos a empezar a solucionarlo. Os resumo aquí, ya sabemos los qué, los puntos, qué, en qué deberíamos incidir en nuestro negocio de restauración para tapar fugas de rentabilidad. Y ahora, el cómo. Habíamos hablado que cada uno de los puntos tenía que estar procedimentado, consensuado, evaluado y auditado. Pero aparte de eso, nuestros puntos, cómo tenemos que trabajar cada uno de estos puntos o la estrategia general de nuestro negocio, es el árbol del cómo. El árbol del cómo partimos de una definición de nuestro negocio, de nuestra misión, de nuestra visión. Con ese horizonte de ya sabemos qué somos, misión, y qué queremos ser, visión, sacamos unos análisis, empezamos a obtener información de nuestro entorno, información del exterior, externo, información del interior, y con toda esta información sacamos una herramienta fundamental para la gestión estratégica, que es realizar un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y a través de ese análisis, de síntesis, de toda esta información, de ese DAFO, empezamos a marcar unos objetivos. De los objetivos sacamos unas estrategias y ahí sacamos un plan de acción y empezamos con un plan de control. Esta es la pirámide de nuestro árbol del cómo. Todo esto que vamos a ver, la gestión estratégica y este modelo inicial del árbol del cómo, lo podemos materializar a través de un business plan, un manual de empresa. Vamos a empezar con el primer punto, eso que habíamos hablado de la misión-visión, pero vamos a ampliarlo un poquito más con temas de descripción de empresa. En descripción de empresa, lo primero que tenemos que mirar es el concepto de nuestro negocio. Si conocemos bien nuestro negocio, tenemos bien un concepto de qué somos, nos ayudará a proyectar muy bien una imagen visual de él, nos ayudará a tener una correcta organización de la empresa, nos ayudará a tener un correcto descripción de qué concepto de negocio somos, si somos un restaurante casual, si somos destino, somos de paso, somos un restaurante formal, informal, tener muy definido, muy bien, bien definido, perdón, cuál es el concepto de nuestro negocio, tener definido cuál es nuestra oferta gastronómica, qué queremos ofrecer, qué ofrecemos realmente, tener definido el perfil de nuestro cliente, con el cliente vamos a trabajar mucho en muchos puntos porque es fundamental, vivimos de ellos, pero muy bien definido cuál es el perfil de gente que viene a nuestro local, pues qué ticket medio tiene, qué clase social, qué se mueve, qué prioridades tiene, sus horarios prioritarios, a qué otros sitios de nuestra competencia va, conocer muy bien nuestro perfil de cliente y con todo eso hacemos esa descripción de empresa concepto de negocio. También importante en la descripción de empresa empezar a desarrollar, pues tener un pequeño estudio de ubicación, bien si nuestro local empieza de nuevas que tenemos más posibilidades de desarrollar este trabajo que no se suele hacer mucho, tanto como si ya lo tenemos, podemos hacer un pequeño estudio en la zona en la que estamos, tanto para la elección como puesto ahí como un estudio de realmente dónde está situado en nuestro restaurante y ver si la zona se adecua a mi perfil de cliente y si no he montado el restaurante, gracias a mi oferta gastronómica y el perfil de cliente que esperaba tener, intento adecuar la zona del nuevo restaurante, el nuevo proyecto que intento crear y si ya lo tengo creado, tendré que adaptar el perfil de cliente y la oferta gastronómica a la zona en la cual he estado, estoy, gracias a ese estudio de ubicación. Aquí hay una frase que me gusta mucho que es el sitio, es el que tienes, el momento lo decides tú. Para esto, el estudio de ubicación nos ayuda mucho a conocer dónde estamos y realmente cuál tendría que ser nuestra oferta gastronómica y cuál tendría que ser nuestro propio cliente. También importante, temas de gestión de diseño de local. Cuando hablamos de diseño, no me estoy centrando en la parte de diseño de interiores, de qué bonito es, sino realmente cómo vamos a gestionar la capacidad, realmente que van a ser decoraciones prácticas, operativas. Hay gente que lo hace muy bien, los anchos de las barras, las alturas de las barras, las alturas de las mesas, cómo tiene que ir todo gestionado para que el movimiento, la danza, nuestra danza dentro de nuestro local sea orgánica, sea cómoda, sea arquitectura sensorial, cómo queremos sensorialmente que perciba nuestro cliente la luz, los aromas, las temperaturas. Muy importante el diseño de local dentro de la parte de descripción de empresa. La capitalización, también muy importante y en esta época de crisis pues mucho más. Analizar esa capitalización necesaria para reabrir nuestro local y sobre todo analizar muy bien las fuentes previstas para su financiación. Tenemos que tener muy, muy claro cuáles van a ser las inversiones y las proyecciones a realizar en esta reapertura que vamos a tener en nuestro local. Vamos a tener unos gastos extras y tenemos que hacer una proyección de estos futuros gastos que estamos teniendo o que vamos a tener para poder analizar el retorno de esos gastos que estamos teniendo. Y sobre todo es muy importante definir una herramienta fundamental que es tener muy claros cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Esos gastos fijos que no van a cambiar, que siempre son iguales, que los vamos a tener sí o sí y gastos variables en función al consumo. Analizar nuestros gastos fijos para tener ese mínimo de mínimo tendría que ganar un poquito más de esto para poder asumir los gastos fijos y a partir de aquí creo que mi negocio podría empezar a ser rentable. Y el punto más importante de aquí en descripción de empresas que es ese primer punto en la pirámide angular que os he hablado del árbol del como que es la descripción de misión, visión y valores de la empresa. Nuestro horizonte. Misión es el momento presente. Es un estudio como digo aquí que nos indica pues quiénes somos que ofrecemos a quién vamos a quién vamos dirigidos. ¿Vale? Es nuestro propósito nuestra razón de ser. ¿Vale? ¿Qué pretendemos cumplir? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Y para quién lo vamos a hacer? Nuestra misión el qué ¿Qué somos? Tenerlo muy claro. Nuestra visión momento futuro ¿Hacia dónde se dirige mi empresa? ¿Qué queremos ser? La visión la extendemos en el tiempo. Eso contempla posibilidades a futuro pues de diversas índoles de diversos tipos. ¿Vale? Reconducir afianzar regenerar el negocio como es el caso de las reaperturas que estamos teniendo ahora. ¿Vale? Es sobre todo saber mirar un poquito más allá de nuestro presente. ¿Vale? Hacernos un modelo ideal a fin de crear pues un sueño para que ese sueño compartido por todos intente convertirse en una realidad que sea una fuente de inspiración y nos viene muy bien esa fuente de inspiración ahora y en cualquier momento de crisis en los momentos difíciles porque nos ayuda a trabajar por un motivo y sobre todo nos marca una dirección. Tenemos un motivo y tenemos la dirección hacia dónde queremos llegar pues solo nos falta poner hacerlo. Ponernos hacerlo. definir también los valores de la empresa muy importante tener muy claro cuáles son los valores de nuestra empresa qué valores queremos transmitir a nuestro cliente y qué valores queremos transmitir también a nuestro personal etcétera. Valores. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? En este apartado misión y visión como os he dicho esa primera piedra angular ¿vale? Hay que poner eso el cómo nos vemos qué somos qué queremos ser qué nos gustaría ser para ayudarnos a desarrollar esto un buen método es contestar ¿vale? En presente y en futuro las cinco famosas preguntas de la WS de inglesa Who, What, Why, When, Where ¿Quién, qué, por qué, cuándo y dónde? Con todo esto ya tenemos esa primera piedra angular hemos dicho esa primera pieza del árbol del cómo nuestro horizonte ya sabemos nos hemos parado y hemos analizado qué queremos ser qué somos perdón qué somos primero pero claramente definimos qué somos muchas veces no nos hemos parado qué somos nos ponemos a trabajar en el día a día y qué somos no sé somos un bar un restaurante servimos comida no, no analizar muy bien qué somos cuál es nuestro perfil de cliente qué servimos qué experiencias tenemos y qué queremos ser hacia dónde queremos llegar a medio corto a corto a medio y a largo y a largo plazo después de esa piedra angular empezaremos a hacer el análisis de todo lo que nos rodea tendremos un análisis externo y un análisis interno en el análisis externo vamos a analizar qué amenazas y qué oportunidades puede tener nuestro negocio de restauración en el análisis externo vamos a distinguir dos conceptos importantes el macroentorno y el microentorno macroentorno para el macroentorno para ayudarnos a desarrollar esas amenazas y esas oportunidades a nivel macro vamos a trabajar una metodología que es el análisis PESTEL el análisis PESTEL no es más que analizar nuestra situación macro en una serie de campos en un entorno político un entorno económico un entorno social un entorno tecnológico un entorno ambiental un entorno legal PESTEL exactamente en cristiano sale PESTEL porque en inglés es Environment pues PESTEL para nosotros PESTEL y estas fuerzas presentes en el macroentorno nos haremos preguntas estudiaremos cómo es el entorno político que puede llegar a afectar a nuestro restaurante y qué amenazas nos pueden llegar a podemos llegar a tener en el entorno político qué oportunidades también podemos llegar a tener lo mismo en el económico en el social ¿vale? vamos a tener en cuenta aspectos demográficos culturales ¿vale? entonces con todo esto nos ayudará a tener una visión macro de todos nuestros amenazas y oportunidades que nos brinda el entorno que rodea a la hostelería en general aquí ya todavía estamos hablando casi de entrar en nuestro local no estamos en análisis interno es externo es a la hostelería y restauración en general dentro del análisis externo nos entraremos en la parte de micro entorno pasamos de un campo general ¿vale? de macro macro política medio ambiente general a tornos del micro entorno específicamente dentro de nuestro sector y aquí nos ayuda a trabajar una herramienta que son las cinco fuerzas competitivas de Porter las cinco fuerzas de Porter que son las que tendremos que trabajar será productos sustitutivos tenemos que analizar si nuestro producto lo que vendemos es fácilmente sustituible o no qué amenazas hay y qué oportunidades tenemos analizaremos nuestros clientes si nos interesa tener muchos clientes y pequeños o pocos clientes y muy grandes cuáles son los hábitos de consumo la tipología el cliente final prescriptor intermediarios analizaremos nuestros competidores competidores futuros para intentar generar barreras de entrada para que al futuro los competidores lo tengan más difícil ¿vale? por ejemplo tener una patente o hay técnicas para imponer barreras a nuestros futuros competidores a esas futuras amenazas competidores actuales se analiza quiénes son los competidores actuales los reales nos interesa que sean los menos posibles y no tener muchas barreras de salida por si las perspectivas pues no son muy positivas analizaremos los proveedores la situación que tengo y qué situación nos favorece más muy importante trabajar con los proveedores y estudiar a los proveedores muy importante ¿vale? ya que somos muy importantes para ellos pero es muy importante tener claro que con los proveedores hay que dejar claro que el que manda somos nosotros soy yo no mandan ellos hay que imponerse dentro del microentorno también podremos hacer un análisis competitivo de la industria miraremos esta situación que está pasando ahora del COVID pero nos valdría para cualquier otra situación de crisis si va a haber una disminución o aumento esperado de las ventas qué perspectivas de la fuerza de trabajo vamos a tener no sé cómo estará el sector ahora exactamente en Aragón ¿vale? pero aquí en el Levante hay curiosamente estoy teniendo más facilidad para contratar camareros ahora que antes pero curiosamente no claro es lo que tiene la crisis haremos un mercado objetivo un análisis de mercado objetivo intentaremos analizar los futuros clientes cuáles son los hábitos de los comensales hábitos de consumo hábitos de movimiento últimamente yo estoy estudiando mucho el tema de los millennials centenials exacta para ver cuáles son sus hábitos de consumo cómo se mueven realmente lo que más les interesa para intentar eso intentar estar en tendencia intentar marcar adelantar esas tendencias para intentar captar esos nichos de mercado eso lo haremos gracias a ese análisis de mercado objetivo de mis futuros clientes tema del delivery del takeaway muy importante estudiar esto análisis de la localización hemos hecho antes un estudio de localización ahora analizaremos por las condiciones del mercado de mi zona gracias a ese estudio de ubicación que hemos comentado antes pues con todo esto desarrollaremos un montón de información y tendremos ese análisis externo con nuestras amenazas cosas negativas y nuestras oportunidades cosas positivas me centraré en desarrollar también un análisis interno con nuestras fortalezas y nuestras debilidades en el análisis interno haré un análisis de mi empresa en los cuales por un lado analizaré los recursos humanos de mi empresa y ya no solo a nivel de los puestos de trabajo que tengo de sus tareas de sus funciones de etcétera etcétera sino también me centraré mucho en sus las habilidades experiencias inquietudes contactos proyección que tengo dentro de mi personal por ver si puedo utilizarlo como una fortaleza dentro de mi negocio o puede llegar a ser en algún caso alguna amenaza el otro día leyendo unos textos de Steve Jobs y lo ha dicho me parece en alguna conferencia hablaba que gracias a que perdió un año de su vida en la universidad que no quería estudiar aprender caligrafía aprender a dibujar letras como hacer diferentes tipos de caligrafía gracias a eso se le ocurrió la gran oportunidad que se convirtió en fortaleza de cuando creó el sistema operativo los diferentes sistemas operativos en Mac crear diferentes tipos de letra el Arial Time News Roman gracias a esa inquietud que tuvo cuando había sido más joven y esa experiencia que había cogido que le sirvió como proyección para crear esto que alguien que nadie antes había creado fue una proyección a futuro ¿veis este ejemplo? también analizaremos pues un análisis de la empresa muy dentro departamento por departamento intentar a ver qué manuales de procedimientos qué hace cada departamento tareas funciones como he especificado antes analizaremos muy bien el network las relaciones relaciones profesionales que tiene la empresa como ente propio a qué asociaciones pertenece con quién se relaciona con qué entes cámaras de comercio asociaciones que hemos hablado antes que están colaborando y apoyando ahora estos webinars por ejemplo análisis de las fuentes de información también muy importante las que disponemos en la empresa que pueden ser primarias o secundarias primarias si vienen son nuestras provienen de la investigación ¿vale? que las podemos esta investigación podemos tener fuentes de información cuantitativas encuestas que las podemos contar o cualitativas reuniones de trabajo ¿vale? opinión de expertos esos expertos pueden ser compañeros del sector que nos reunimos un día y en el whatsapp que tenemos de grupo de no sé hice un curso de sommelier y tengo compañeros yo así también lo hago así lo hago mucho y le suelto ideas y me dan sus opiniones con respecto a cosas que al final quiero o intento aplicar dentro de mi negocio o fuentes secundarias que es información ya escrita ¿vale? que utilizamos para apoyar nuestras tesis que han escrito otros como estas organizaciones que he dicho la propia cámara de comercio saca sus estadísticas sus estudios de las aficinas de turismo también podemos encontrar información de fuentes de información útiles pero lo más importante dentro del análisis de mercado interno es el análisis de las 4Ps nuestro producto precio posicionamiento distribución por lo de las 4Ps promoción o comunicación tenemos que hacer un estudio desarrollar un estudio o plantearnos a analizar dentro de nuestro análisis interno nuestro producto definiremos cuál es nuestro producto o servicio que vendemos cuál es su entorno cuál es su área de influencia definir muy bien este concepto definiremos también nuestro precio ¿vale? ¿cómo? y cuando definimos hablo de definir nuestro precio no es 7 euros ¿por qué? recordemos no somos gurús somos analistas tenemos que haber definir por qué hemos llegado al final a que ese plato vale 7 euros pues tendremos que definir cuáles son nuestras formas de poner precio y normalmente suele haber cuatro posibles formas de poner precio en función del coste necesitamos el escandallo y luego podemos marcar un incremento un porcentaje o multiplicar la cuenta de la vieja de por toda la vida pues ya sé cuánto me cuesta pues lo multiplico por tres que a veces funciona y a veces no podemos marcar también el precio ya no solo en función del coste sino en función de la competencia en función de los competidores cercanos que tengo y por hacer introducción del precio en el mercado puedo hacerlo en función de la innovación o en función de la estrategia la que alejamos puedo tener estrategias de penetración bajo precios para intentar penetrar en el mercado y condenar la competencia o de descreme precios altos definir muy bien cuáles son las estrategias de definición de cuál es un precio el posicionamiento la distribución pues definir cuáles son los tipos de distribución que tengo selectiva en tiendas exclusivas intensiva lineal hay que definir cómo posicionarnos ¿vale? tanto nuestro producto como nuestro servicio ¿vale? nuestra marca en definitiva y dependiendo de lo que elijamos pues derivará una serie de consecuencias hacia un lado u otra dependiendo la distribución y el posicionamiento como hayamos decidido realizarlo en nuestro local la comunicación ¿vale? esa promoción tenemos que tener desarrollado nuestro plan de comunicación nuestro plan de medios ¿vale? que debe contener como mínimo los siguientes conceptos ¿qué mensaje queremos trasladar? ¿vale? método según los objetivos que queremos desarrollar si queremos bien fidelizar clientes si queremos aumentar ventas tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo de venta para desarrollar a cómo queremos tener nuestro mensaje de comunicación tenemos que definir cuáles van a ser nuestras políticas de promoción bien definidas no funcionar como gurús como os he dicho antes me sofre el viento por aquí o foco el de al lado analizar muy bien nuestra información si queremos hacer push empujar el canal hacia la venta o pull ¿vale? donde el cliente tirará de la venta definirlo muy bien tendremos que trabajar también los medios de comunicación elegidos ¿por qué queremos trabajar más con las redes sociales que con metodologías offline o al revés? ¿por qué lo queremos hacer en radio y no en prensa o al revés? y definir muy bien los costes ¿vale? tanto el coste general que va a vamos a tener va a incurrir nuestra cuenta de explotación las acciones de comunicación como el impacto el retorno que vamos a tener de esas acciones comunicativas esto es muy importante estudiarlo y analizarlo con toda esa información recordemos tenemos ya nuestro horizonte que somos y a donde queremos ser gracias a nuestra visión misión tenemos ya nuestro hemos hecho un análisis de nuestro entorno a nivel externo a nivel interno macro micro pero os he contado diferentes técnicas que si Pestel que si Porter que si las 4Ps metodologías que nos ayudan a obtener un montón de información para ayudar a hacer esos análisis y dentro de esos análisis tendremos cosas positivas y cosas negativas que vamos a hacer en una síntesis de esos análisis y la principal síntesis de esos análisis la vamos a plasmar en un análisis DAFO que no es más un DAFO que una herramienta que nos permite conocer y valorar como hemos dicho antes DAFO debilidades amenazas fortalezas y oportunidades que obtenemos de nuestros análisis del análisis externo obteníamos esas amenazas y oportunidades y del análisis interno obtenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas con todo esto podemos determinar las verdaderas posibilidades de cumplimentación de nuestros futuros objetivos seremos conscientes de los obstáculos que vamos a encontrarnos o de las cosas positivas también que podemos encontrarnos ¿vale? ser conscientes analistas aquí tenéis un resumen de lo que podría ser un análisis DAFO general como he dicho interno fortalezas debilidades externo oportunidades amenazas con sus aspectos favorables y aspectos desfavorables debilidades las debilidades de nuestro DAFO sacados de ese análisis son las circunstancias pues que se viven en la empresa y que propician o generan el problema analizado donde la empresa es vulnerable pues que tenemos una mala planificación tenemos una estructura de costes inadecuada tenemos problemas en los recursos humanos la gente la tengo desmotivada mis precios son muy altos como veis son cosas internas y son carencias que la empresa puede cambiar son fugas que tenemos en esa fuga de rentabilidad que había hablado antes son carencias internas que podemos tener esos son nuestras debilidades nuestras amenazas no son internas son externas vienen del entorno y constituyen para la empresa algo frente a lo que reaccionar algo a lo cual hay que protegerse prepararse ante la aparición de un nuevo competidor la aparición de un nuevo producto sustitutivo un cambio de tendencias en mis consumidores el COVID es una amenaza los cambios en la economía que va a haber la pérdida de poder adquisitivo del cliente medio es una amenaza por ejemplo fortalezas son los aspectos internos en los que la empresa pues se siente sólida se siente fuerte frente a un determinado problema pudiendo contrarrestar sus efectos por ejemplo mano de obra mi mano de obra es muy cualificada tengo un personal fantástico tengo muchísima experiencia en el sector ya son más de 20 años abierto tengo una oferta gastronómica fantástica con unos márgenes de beneficio increíbles tengo una capacidad de adaptación también increíble nuestras fortalezas internas que aspectos positivos internos tenemos oportunidades aspectos positivos pero en este caso externos que vienen del entorno y representan buenas ocasiones ¿vale? que se presentan en el mercado para alcanzar pues la finalidad y los objetivos de la empresa si hay cambios demográficos aparecen de nuevas necesidades en los consumidores el delivery takeaway por ejemplo que está pegando fuerte segmentos desatendidos o insatisfechos nuevas tecnologías aplicables a nuestra empresa muy importante la oportunidad de las cartas digitales los sistemas de reservas online son oportunidades que tenemos para mejorar nuestro negocio a futuro con todas estas debilidades amenazas fortalezas y oportunidades hay un ejercicio que me gusta mucho hacer que es hacer un árbol de problemas el árbol de problemas es una técnica que se emplea para organizar por los diferentes problemas principalmente las principales debilidades que vamos a tener y su interrelación entre ellas porque de todo esto que hemos hablado de todo el dafo ¿vale? lo principal es que empecemos lo más lógico o normal es que empecemos por tapar nuestras debilidades que son nuestros problemas internos que tenemos ahora a presente aprovechando nuestras fortalezas que son las cosas positivas que tenemos internamente intentando blindarnos frente a las amenazas ¿vale? y intentar aprovechar esas oportunidades de futuro pero lo principal es intentar tapar nuestras debilidades nos centraremos en esos problemas debilidades pues identificamos una situación negativa central un problema central ¿vale? a la cual se intenta solucionar analizando relaciones tipo causa-efecto ¿qué es esto de causa-efecto? de toda esa lista que nos habrá salido de todas nuestras debilidades toda nuestra lista de problemas hay veces que encontramos que hay problemas que son consecuencia efecto de otro problema podremos llegar a ordenarlos hasta intentar encontrar uno dos o tres puede ser a veces uno a veces puede ser tres o cuatro problemas centrales en los cuales hay unas causas que los crean y como consecuencia tienen unos efectos de otros problemas a futuro pero si solucionamos ese problema central de forma ramificada acabaremos solucionando esos efectos que eran otro tipo de problemas que también habíamos definido mediante una lluvia de ideas con nuestros expertos nuestro personal nosotros mismos ¿vale? podemos identificar esas posibles causas ¿vale? y esos posibles efectos dentro de cada uno de los problemas que hayamos definido dentro de de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro una vez tenemos nuestro árbol de problemas con ese problema central con unas causas directas y causas indirectas que lo han creado y unos efectos directos y efectos indirectos que se generan de ese problema central podremos desarrollar otra metodología que es intentar tener un árbol de soluciones un árbol de objetivos en el que intentaremos sacar un objetivo general sacado de ese problema central ahora vais a ver y de ahí podremos ver qué medios directos e indirectos podemos tener podemos trabajar para la consecución de este objetivo y qué fines qué resultados directos o indirectos podemos obtener de la consecución de dicho objetivo con todo esto os voy a poner un ejemplo más concreto de DAFO que desarrollamos dentro de APS hemos sacado un montón de herramientas nos podéis seguir en las redes sociales y os podéis descargar todas hemos sacado muchos manuales y muchos libros de forma gratuita durante esta crisis y una de las cosas que hicimos hicimos un DAFO general de la situación de la hostelería en cada uno de todos sus campos cogimos el árbol del que y hemos trabajado cada uno de los puntos y sacamos un DAFO de la situación gracias al análisis que hicimos con un panel de expertos como he dicho entréis en nuestras redes sociales de APS hostelería y os lo podéis descargar enterito o nos escribís un mail y os lo envío pues el DAFO estratégico que sacamos del COVID definimos que así vemos a modo de ejemplo como hemos desarrollado ese trabajo de análisis y de DAFO os sacamos unas debilidades en las cuales analizamos con nuestro panel de expertos pues que España es claro y es obvio por la información es una potencia turística mundial eso ya lo sabemos ¿vale? de primer orden por razones geográficas económicas culturales sociales y políticas pero que no ha crecido al mismo ritmo en sus habilidades de gestión empresarial en el gran y es el gran target del sector que tenemos somos una potencia turística mundial pero a nivel de habilidades de gestión empresarial del turismo estamos un poquito atrás la cultura del negocio de España también será otro problema importante pues está muy denostada por la misma confrontación existente desde hace más de 150 años en una absurda lucha de clases que ya no existen ¿vale? ya no existen como tal esas diferencias pero esa lucha sigue ahí en el inconsciente de casi todo el mundo en el que el empresario casi siempre es juzgado como un aprovechado en el mejor de los casos ¿vale? por una gran parte de la sociedad trabajador frente a empresario por otro lado muchos negocios hosteleros provienen de iniciativas pues que no son puramente empresariales sino de impulso muchísimos negocios vienen así dicen las estadísticas que de cada 10 negocios de hostelería que abren más de la mitad el 50% aproximadamente acaban cerrando casi al año en menos de dos años han cerrado el 70% y a largo plazo 5 años tan solo sobreviven el 20% de los negocios porque muchos de estos negocios han sido de impulso o bien por una herencia o bien por una ilusión de un cocinero o un camarero o bien porque tengo un excedente de tesorería tengo dinero y quiero invertir en algo que es fácil y divertido como montar un bar poneros a montar un bar y sin tener ni idea ya veréis lo fácil y divertido que es porque como os he contado antes gente que no sabe de gestión no sabe de empresas simplemente tiene una ilusión pero sus probabilidades de fracasar como os he comentado antes son altas más debilidades hasta ahora muchos negocios de los que tenían éxito a pesar de no tener control de la explotación se sustentan o se sustentaban en la fuerza de venta de sus propietarios como os he comentado el presencialismo el meterle más horas que nadie el estar siempre allí el vivir para tu negocio prácticamente tienes que poner una cama y medio vivir allí no disfrutar de tu familia fuerza de trabajo constante para que mis deficiencias en control de explotación las tapo con mi lomo mi trabajo otra debilidad la gran mayoría de los negocios conocidos en la muestra que nosotros desarrollamos pues no tenían un plan de viabilidad no tenían un plan de marketing no desarrollaban herramientas económico financieras no hacían una buena gestión de recursos humanos y sobre todo tampoco desarrollaban un plan de operaciones la falta de gestión constante en nuestros restaurantes no es nuestro caso que nosotros somos de los que todos los que me estáis escuchando nosotros hacemos los deberes amenazas el COVID el COVID-19 pues puede llegar a traer consigo una transformación social económica y cultural profunda en nuestra sociedad y a más largo plazo del que esperábamos también la mala gestión estratégica de las medidas económicas del gobierno de España o de Europa en su caso en este COVID-19 podrían suponer la pérdida de decenas de miles de locales de hostelería en España se está hablando de un cierre aproximado de un 30% de locales nada es noticias para nuestro sector la duración de la declaración de cierre de los negocios de hostelería como otras actividades colectivas o sociales podría alargarse en este caso no es que se alargue más allá del verano porque hay locales en los cuales han podido empezar a abrir ya o abrirán en breves pero cuando pusimos esto es porque abrir en buenas condiciones con el 100% de posibilidades de nuestra ocupación de nuestro foro y con el 100% de posibilidades de poder recuperarnos económicamente hay negocios que se están planteando que hasta final de verano no van a abrir porque no les merece la pena con la reducción de aforos o pérdida de clientes en nuestro caso aquí en Alicante la pérdida de turismo hasta primeros de julio no se abren las fronteras pues yo tengo locales que gestionan los cuales el 90% de la clientela extranjera ya veréis si se están planteando o no abrir en esta fase 2 pues eso que depende de las soluciones científicas que puedan aparecer porque ese es un problema que dicen que igual es a más largo plazo del que esperamos o que puede repetirse y tenemos que estar adelantarnos a esa posible amenaza que tengamos es muy probable que este verano pues eso desaparezcan parcialmente gran parte de las actividades lúdicas y entretenimiento conciertos festivales que era una de las grandes fuentes de ingresos de la mayoría de negocios cada año fiscal las medidas sanitarias a imponerse tras el COVID-19 pues ese distanciamiento social esa reducción de aforos perfección del cliente negativa países emisores de turistas pues son una incertidumbre no sabemos realmente cómo van cambiando las cosas el aforo tan pronto es el 30 ahora era el 40 no sabemos si lo van a cambiar en cuenta que si la fase 2 no empieza incertidumbres constantes muchos expertos coinciden que volveremos a la velocidad de crucero en el primer trimestre del 2021 como está hablando un año en tardar en recuperarnos como mínimo y la recuperación va a estar condicionada al levantamiento de las restricciones para viajar a nuestro país de millones de turistas extranjeros casi 80 millones de turistas tuvimos el año pasado ingresos por lo menos en la zona donde vivo y ahora levante es una fuente de ingresos muy importante frente a los 10 millones de posibles turistas españoles que podríamos tener si el turismo solo fuera interno una amenaza ejemplos de este dazo estratégico que sacamos también desarrollamos unas fortalezas pues España es un país de bares eso es cierto es un país de sociabilización de compartir cañas de compartir vinos de compartir mantel de que las cosas importantes pues se hacen alrededor de una buena mesa como mínimo pongo aquí unas cañitas frías ¿vale? y aunque esta etapa sea dura narices somos de bares y restaurantes podremos salir adelante lo habéis visto con la apertura de las terrazas hace poquito en ese cambio de fase yo las fotos que vi del tubo pues estaba bastante lleno las capacidades de adaptación la inventiva y transformación son cualidades de este país ¿vale? siempre encontramos soluciones a corto plazo ¿vale? para adecuarnos a los entornos y sobre todo más en hostelería nos adaptamos muy bien a cualquier circunstancia de cambio y España es un país gastronómico turístico y seguro a los ojos de nuestros clientes fuera de España más seguro que otros ¿vale? somos segundo en el ranking mundial de visitas esto es importante y tenemos un montón de oportunidades que pueden surgir de aquí podemos aprovechar el confinamiento y el cierre obligado de los locales y establecimiento para reorganizar nuestro back office de las empresas esos planes de formación que no teníamos tiempo la organización general de la empresa todas estas cosas de gestión que estoy hablando tiempo tener tiempo para mejorar el control y las operaciones por un lado tristemente pero por otro lado es una oportunidad competitiva es que el sector quedará más depurado en términos de exigencia y músculo financiero número de empresas de hostelería los que se queden los que no cierren y fin adelante serán menos y tendrán la oportunidad de obtener una cuota mayor de ingresos es triste pero es una realidad acelerar la transformación digital de los negocios de hostelería adaptar las nuevas soluciones en gestión operativa que existen y aparecerán en este tiempo esa transformación digital muchos locales todavía seguían llevando ese libro de reservas manual todavía seguían tomando las comandas a mano podemos hacer esa transformación digital que favorece los procesos y sobre todo favorece la obtención de datos para una mayor gestión estratégica de nuestro local este es un tiempo magnífico para realizar una revisión profunda de nuestra misión visión nuestra filosofía que había dicho de empresa no teníamos tiempo tenemos tiempo para pensar estaría fantástico pues que el gobierno estableciera medidas fiscales especiales transitorias o no para la industria turística en los próximos 18 meses tenemos esa reducción que tenemos ahora en el tema de la cuota de la seguridad social pero esperamos que se desarrollen un poquito más cosas que estas a mi me siguen pagando la cuota autónomo si todavía no recibí una ayuda cuando la crisis económica esté en vías de recuperación en el resto de Europa España será un destino de proximidad preferente para los países europeos en competencia con el turismo de otros destinos más lejanos y menos seguro sanitariamente cuando hablan las fronteras podemos ser un buen país destino como mínimo para ese turismo europeo oportunidades como veis os he puesto un ejemplo de un DAFO desarrollado a nivel estratégico del COVID de la situación COVID con nuestras amenazas nuestras oportunidades nuestras debilidades y nuestras fortalezas una vez tenemos definido en nuestro árbol estratégico esas debilidades el siguiente paso será taparlas recordemos nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de soluciones de esa debilidad ese problema central intentamos sacar un objetivo nuestros objetivos responden al qué qué tenemos que hacer para tapar ese problema para tapar esa debilidad para blindarnos frente a esa amenaza qué tenemos que hacer podemos tener objetivos cualitativos o cuantitativos pero sobre todo los objetivos que debemos realizar deben ser los objetivos que tenemos que desarrollar tienen que ser realizables tienen que ser cuantificables aquí hablo de Marte ¿vale? intentar aplicar siempre nuestro objetivo es metodología Marte medibles alcanzables realistas temporales y específicos porque si no nuestros objetivos quedarán muy inconclusos quedarán muy inconcretos quedarán más un sueño que un objetivo ahora con esto del confinamiento que hemos estado todos más en casa me planteo un objetivo personal tengo que adelgazar eso no es un objetivo eso es un sueño porque no he sido mi objetivo no se puede medir no sé si se puede alcanzar no es realista o sí no es temporal no es específico si hubiera marcado un qué más definido quiero adelgazar 5 kilos de aquí a 3 meses estoy siendo temporal estoy siendo específico estoy siendo más realista y en definitiva estoy desarrollando un objetivo más alcanzable al estar mucho mejor definido pues intentar que nuestros objetivos cuando los definamos intentar aplicar que siempre sean mediante metodología en marca sobre todo a la hora de transmitir nuestros objetivos a nuestro personal o dentro de nuestros planes de acción que si no hemos sido específicos temporales idealistas será difícil conseguir ese objetivo porque será difícil transmitir cómo desarrollar cómo llegar a desarrollarlo y nuestros objetivos lo que intentaremos será convertir nuestras debilidades en fortalezas y nuestras amenazas en oportunidades principalmente este es el objetivo de nuestras debilidades de nuestros objetivos perdón y todo esto lo sacaremos como hemos dicho del DAFO ese DAFO que hemos hecho previamente ahí ya tenemos nuestras debilidades tenemos nuestras amenazas y sabemos las fortalezas y oportunidades y vemos cómo reconvertirlas sabemos de dónde partir y ese DAFO como sabéis lo hemos desarrollado gracias a los análisis que hemos desarrollado todo va en cadena tenemos un un buen horizonte misión-visión hacemos un fantástico análisis externo interno macro micro de todo ahí bien cogido ahí sacamos las cosas positivas y negativas debilidades fortalezas amenazas y oportunidades y lo metemos en un DAFO lo ordenamos en un árbol de problemas simplemente para priorizar debilidades y priorizar amenazas porque otras algunas serán consecuencia de otras simplemente para priorizar cuál tocamos primero que todos tendremos mejores resultados y una vez tenemos eso de cada uno de nuestros problemas de nuestra debilidad de nuestra amenaza desarrollamos un objetivo y a ser posible cuando lo redactemos con metodología Marte medible alcanzable realista temporal y específico ya tenemos los objetivos una vez tenemos los objetivos que es el que nos faltaría definir las estrategias el cómo las estrategias responden a cómo vamos a desarrollar o a conseguir ese objetivo puede haber una dos tres o muchas estrategias por cada uno de los objetivos y las estrategias pueden ser de diferente índole podemos tener estrategias corporativas que nos sirven para rectificar mejor o modificar conceptos esenciales de la empresa pues cambiar nuestro concepto de misión con visión podemos tener estrategias de cartera que siempre tratan pues ese binomio fundamental para nosotros para cualquier negocio que es el producto mercado adecuar el producto a lo que demanda el mercado o generar más demanda de mi producto podemos tener estrategias funcionales que pueden ser de tipo financiero comprar activos inmovilizados de I más D por diferenciación de producto exclusividad estrategias funcionales de comunicación aumentar mi presencia ¿vale? y mi presencia y más presencia todo va en torno a la presencia de producción pues el liderazgo de mis costes la rotación de mi producto estrategias funcionales de organización ¿ves? la calidad del servicio que quiero afrontar diferentes tipos de estrategias si de cada objetivo intentaré definir mínimo una estrategia aunque puedo sacar varias estrategias dentro de cada objetivo y una vez ya tenga todas mis estrategias formuladas porque de cada objetivo vamos a sacar diferentes tipos de estrategias nos reunimos hacemos un análisis de esas estrategias y seleccionamos cuál creemos que va a ser más importante para nosotros vamos a obtener un mejor resultado o nos es más cómodo también podemos elegir diferentes criterios de selección a la hora de definir nuestras estrategias recordamos que lo estoy recordando todo el rato pero esto es muy importante esa misión visión que nos definía ese horizonte bien definido qué somos qué queremos ser sobre ese horizonte que siempre tiene que estar ahí que no tenemos que olvidarlo porque la definición de mis estrategias de mis objetivos tienen que ir siempre orientadas a ese horizonte a esa misión y misión desarrollamos esos análisis externos internos para captar toda la información que nos rodea metodologías diferentes como hemos visto Pestel Porter las cuatro PES etcétera y ahí sacamos qué partes son positivas y qué partes son negativas y sacamos nuestro DAFO en nuestro DAFO lo ordenamos sacamos nuestro árbol de problemas para ver qué prioridad tenemos dentro de nuestras debilidades y nuestras amenazas cuáles son más prioritarias una vez tenemos definidas nuestras prioridades de nuestras debilidades y amenazas a tapar de prioridades internas marcamos objetivos lo transformamos en un objetivo tenía una amenaza he engordado durante el ejemplo que os he puesto he engordado durante este estacionamiento en el COVID pues me marco un objetivo para tapar esa amenaza que tengo esa debilidad perdón no esa amenaza ya es debilidad ¿vale? una vez he marcado mi objetivo con metodología Marte porque me ayuda la metodología Marte a ser más concreto a intentar alcanzarlo de forma más operativa mi objetivo empiezo a formular diferentes estrategias para ese objetivo de diferente índole como habéis visto económicas de marketing de competitividad de operacional yo una vez he definido todas mis estrategias priorizo cuáles son más importantes para mí las analizo y las selecciono y una vez ya tengo esta columna vertebral todo esto lo intento plasmar en un plan de acción el plan de acción no es más que un resumen en el cual ponemos de forma concatenada lo podemos poner en un folio si queremos hay fichas de planes de acción si me escribís un correo os puedo enviar varias en los cuales marcamos el problema que hemos seleccionado el objetivo que hemos definido con sus estrategias o hago varias fichas cada una por una estrategia y a lo cual muy importante en mi plan de acción como hemos dicho esa metodología Marte también la aplicamos aquí marco una fecha de inicio de mi plan de acción cuando quiero iniciar ese plan de acción que era adelgazar 3 kilos o 5 kilos de aquí a 3 meses mediante la estrategia de ir al gimnasio y tengo otra estrategia que es mediante una dieta dos estrategias he marcado marco una fecha de inicio marco una fecha de fin para saber cuál acabar si he conseguido o no mi objetivo en la fecha que me he marcado marco un responsable aquella persona que se va a responsabilizar que este plan de acción se va a desarrollar no quiere decir que sea el que va a desarrollar el plan de acción es quien se va a responsabilizar que se cumplen las fechas que se cumplen los tiempos a los cuales voy a marcar también muy importante un indicador el indicador es la herramienta que nos indica si sí se ha conseguido el objetivo o no se ha conseguido el objetivo en el ejemplo que os he puesto de perder peso mi indicador será la balanza por mucho que yo diga no, no, sí ya lo he conseguido hasta que no me peso y lo vemos en la balanza no sabemos si lo he conseguido o no y es fácilmente cuantificable y fácilmente lo puedo ver fácilmente he adelgazado solo 3 kilos y medio he conseguido mi objetivo de adelgazar 5 no no lo he conseguido ¿me vale el objetivo? pues puede que me vale pues venga rectifico y digo igual era inalcanzable con 350 yo creo que así nos vale pero por lo menos soy consciente de que no lo he conseguido y un presupuesto que puede ser un presupuesto económico un presupuesto de recursos material marcar qué recursos tengo para la consecución de este plan de acción todo esto es lo que tiene que salir definido en un correcto plan de acción teniendo esas fichas de planes de acción todo junto las podemos juntar en un cuadro de mandos ¿vale? y a través de ese cuadro de mandos veremos si se desarrollan nuestros objetivos podremos ir evaluándolos en un cuadro de mandos que aquí tenéis un ejemplo de un cuadro de mandos de un plan de acción como veis tenéis diferentes números que les he puesto que les pongo a los diferentes planes de acción simplemente plan de acción 0001 0002 0003 para tener una trazabilidad del desarrollo de mis planes de acción pongo ese análisis ¿vale? externo-interno ese problema ¿vale? la parte que me ha interesado del análisis la pongo ahí marco su objetivo ¿vale? con respecto a ese análisis la estrategia que he seleccionado al final de las diferentes estrategias ¿cuál me he quedado? marco su fecha de inicio su fecha de fin marco el responsable persona al cual le voy a pedir cuentas tulanito ¿qué tal va el plan de acción 001? porque falta una semana para su finalización y quiero saber ¿qué tal vamos? pues me dirá vamos bien vamos a un 80% de su consecución yo creo que vamos a llegar en plazo perfecto puedo hacer un control gracias a esa validación que en este caso como iba a validar este plan de acción en el caso de la pérdida de peso lo voy a validar a través de la balanza costes si tenía un presupuesto material no recursos o presupuesto económico para ver si no me he salido de ese presupuesto y vamos bien incluso lo he disminuido control aquí vamos en este cuadro de mandos empiezo a controlar si se está desarrollando bien o mal mi plan de acción o si se ha hecho o no se ha hecho y luego evaluación si los resultados finales eran los resultados esperados sí o no porque podemos tener planes de acción en los cuales la trazabilidad ha sido perfecta se ha hecho un control perfecto pero no hemos no hemos llegado al objetivo final no he adelgazado los kilos que esperaban un final con el ejemplo que os he puesto entonces en la evaluación hablaremos de esto de no se ha podido conseguir la trazabilidad ha estado bien el control ha estado bien no nos ha hecho un presupuesto el responsable ha trabajado se han cumplido fechas pero si diéramos 15 días más igual podríamos llegar pues en la evaluación intento ampliar mi fecha de fin por ejemplo y si encima todos los planes de acción los organizo en un cronograma en los cuales puedo ver por semanas por meses por días lo organizáis como vosotros más queráis me es muy fácil como gerente en mi local poder hacer seguimiento de los planes de acción veo que planes de acción están activos cuáles van a finalizar en breves quién al mirar su ficha era la persona que lo tenía que llevar a cabo cuál era el objetivo alcanzar cómo vamos puedo hacer seguimientos de mis planes de acción y puedo ver si conseguimos nuestros objetivos fantástico y con todo esto entramos en el ciclo de gestión nuestra evaluación como he desarrollado tenemos un primer punto en el cual tenemos esos planes de acción que sacamos adelante los mandamos a las diferentes áreas de operaciones sala, cocina recursos humanos al campo donde haya tocado ese plan de acción concreto empezamos a trabajarlo y desde gerencia empezamos a controlarlo empezamos a auditarlo se están haciendo las cosas como hemos dicho que queríamos que se hicieran en ese plan de acción vale sí se están haciendo se están cumpliendo las estrategias que hemos dicho que teníamos que hacer si encima en este plan de acción lo complementamos con un checklist de control ya fantástico empezamos a evaluar esos resultados vale y en esa evaluación de resultados nos damos cuenta si hemos conseguido el objetivo o no y si no lo hemos conseguido ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? volvemos a reformular obtenemos esos datos para reformular el plan de acción dar unas fechas nuevas con un objetivo ligeramente diferente modificado del que teníamos para ver si así lo conseguimos o si sí lo hemos conseguido podemos ponernos un reto creemos que podemos hacerlo mejor nos marcamos otro plan de acción nuevo y así es el ciclo de constante mejora de los planes de acción el ciclo de gestión de proyectos que tendríamos que desarrollar dentro de nuestra empresa para una mejora constante conclusiones ¿qué podemos sacar de todo esto? ahí espera que un poquito de agua pues en conclusiones sacamos y recordamos ¿vale? de que nuestro desarrollo de todo esto de toda la estrategia que tenemos que desarrollar esto nos está enseñando a que no somos gurús como os he comentado somos analistas vamos a dejar de trabajar por donde sopla el viento o por donde creo que tendrían que ir las cosas porque ahora sabemos analizar sabemos hacer un diagnóstico externo interno de un problema concreto podemos coger un problema muy puntual y analizarlo externamente internamente como le afecta al precio al posicionamiento al cliente sacamos información y sacamos nuestro dafo interno ¿vale? luego de ahí sacamos sus objetivos sacamos sus estrategias y marcamos nuestro plan de acción somos analistas dejar de trabajar a como sopla el viento a trabajar de forma analítica y encima tenerlo todo por escrito me es fácil transmitir estas fichas técnicas estas fichas de gestión de planes de acción a mis empleados a mis trabajadores o compañeros para saber que se hacen las cosas como queremos que se hagan analistas también tener claro que no siempre vamos a tener éxito ¿vale? ya que la mayoría de acciones que desarrollemos por forma general son acciones que no van a funcionar no funcionarán pero las pocas que nos funcionan ¿vale? la estadística dice que son no son pocas son bastantes pero las pocas que funcionen nos van a dar unos resultados buenísimos unos resultados fantásticos y eso es lo que buscamos empezar a tener resultados buenos y más en esta época de crisis sobre todo que no tenemos nunca que dejar de buscar nunca dejar de probar a hacer cosas que una crítica si es que la tenemos una crítica interna o externa siempre un error en este caso una crítica interna es nuestra mejor oportunidad para mejorar ya lo decía el directivo de que una crítica es la mejor oportunidad de mejora que tienen en sus negocios para aprender esa mejor oportunidad que tenemos para aprender y sobre todo empezar a trabajar a que cuando digo aquí no estamos locos sino que trabajamos por soluciones y no por razones es empezar empezar a acostumbrarnos si ya lo hacíamos antes fantástico mejor a no trabajar por es que yo tengo razón o yo creo que mis razones son estas sino empezar a trabajar por las soluciones que queremos conseguir aunque a veces esas soluciones vayan en contra de mis razones porque lo prioritario y más importante para mí es obtener las soluciones los fines que yo quiero hay una frase con la cual siempre se ha trabajado mucho en hostelería y nosotros hemos reflexionado sobre ella hicimos una vez un trabajo sobre la fantástica frase de el cliente siempre tiene o no siempre tiene la razón que es ese debate de no, el cliente siempre la tiene porque soy cliente no, el cliente no tiene la razón si no se la da nosotros analizamos eso mucho y con esta metodología filosófica de trabajo es que el cliente realmente para nosotros casi me da igual que tenga o no tenga razón al igual que me da igual a mí lo que quiero es que el cliente nunca deje de ser mi cliente esa es la solución que busco ese es mi fin pues con este ejemplo que aprendéis a intentar a trabajar por soluciones y no por razones con todo esto y más en esta situación de crisis por el COVID tenemos un cambio un cambio estratégico que desarrollar dentro de nuestra empresa tenemos que pasar de una zona de confort aunque en este caso tenemos una crisis y no estoy hablando del confort de que estoy en casa sino estamos en una situación cómoda yo me sentía seguro en hacer las cosas como yo las hacía antes me funcionaban bien o me funcionaban mal no me daba igual cuenta de que igual me estaba yendo a regular son esos ejemplos que nosotros trabajamos mucho de restaurantes zombies que no saben realmente que están muertos pero acabaron estando muertos porque su margen de beneficio no es suficiente no están preparados frente a situaciones de crisis que por ejemplo son esos restaurantes que ahora la crisis les ha afectado muchísimo más pero estábamos cómodos nos sentíamos seguros para intentar pasar a esa zona de crecimiento ¿vale? a vivir mejor mis sueños encontrar propósitos establecer nuevas metodas conseguir objetivos para llegar a esa zona de crecimiento hay que pasar zonas complicadas como la zona del miedo falta de confianza en nosotros mismos excusas que siempre encontramos excusas que no tengo a tiempo es que esto es imposible es que esto que cuenta Saris esto es inviable esto sí, sí en los libros es muy bonito pero en la realidad esto no funciona excusas verse afectado por las opiniones de los demás ¿vale? ¿pero qué estás haciendo? ¿pero por qué te metes en esto ahora con lo complicado que es? quédate como estabas antes para intentar llegar a esa zona de aprendizaje enfrentarte a estos desafíos a esos problemas ¿vale? intentar adquirir nuevas habilidades estos webinars os están sirviendo para intentar adquirir nuevas habilidades en vuestros negocios de gestión en vuestros negocios de hostelería esto lo que hará es extender mi zona de confort ampliarla ser más versátil para llegar a conseguir esa zona de crecimiento que es el fin donde queremos llegar y este cambio ¿cómo realizamos este cambio? hay como 8 puntos 8 pasos que tendríamos que desarrollar para gestionar este cambio de empezar a trabajar como analistas empezar a trabajar mediante una metodología estratégica que es lo primero es que ser muy muy conscientes de la crisis que hay cuando hablo de la crisis no es de la crisis del COVID que también sino nuestra crisis interna crisis como negocio ostras era un negocio que yo tenía muchas fugas de rentabilidad ¿en mi árbol del qué? yo no sé ni la mitad de las cosas que me ha dicho es que ni las controlo soy un negocio en el cual tenía muchas fugas de café como os he dicho antes mi caza tenía muchos agujeritos y se escapaba mucho el café eso es una crisis importante y ser conscientes de que si no mejoro esto pasan cosas como lo del COVID y mi negocio se puede venir abajo entiendo alarmas alarmas muy graves con esto defino claramente una visión ¿a dónde quiero llegar? ¿cuáles son eso que he hablado antes de soluciones? ¿cuál es mi visión? ¿a qué quiero llegar a ser de mayor? ¿a para encaminar mi camino? ¿dónde quiero mejorar? una vez tenemos bien definido ¿a dónde queremos llegar? ¿qué queremos ser? ¿vale? lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nuestra empresa líderes naturales que nos acompañen y nos dirijan al cambio cuando hablo de líderes naturales vivimos en empresas complejas con una alta carga de personal laboral necesitamos encontrar gente que crea en nuestro cambio crea nuestra visión gente de nuestro trabajo de nuestro entorno compañeros que vean claramente esa visión y de entre ellos tendremos que buscar líderes naturales personas influyentes que pueden influir en los demás a ayudarles a ver también esa visión digo no, no que lo que estamos haciendo yo creo que está muy bien que esforzándonos un poco entre todos yo creo que lo vamos a conseguir y podremos hacer el cambio y también lo veo porque las tendencias de clientes están cambiando el consumo está cambiando y si no hacemos esto suelta las alarmas esto se viene abajo hay que cambiar con esos líderes que nos ayudan a comunicar lo que tenemos que hacer es constantemente comunicar nuestra visión nuestro cambio lo que queremos hacer de forma muy positiva constantemente a todos nuestros trabajadores a todo nuestro entorno a toda nuestra empresa a dónde queremos llegar cómo lo vamos a conseguir lo bien que vamos a estar lo bien que lo vamos a hacer para que todo el mundo empiece a coger mucha ilusión en nuestro trabajo y trabaje por la gestión del cambio tendremos que eliminar los obstáculos obstáculos materiales obstáculos también personales las llamadas personas tóxicas cuidado con las personas tóxicas que no luchan por nosotros por intentar alcanzar ese cambio no ven la visión que nosotros vemos cuidado incluso cuidado aun si son muy buenos trabajadores pueden ser buenos trabajadores en su gestión operativa pero ser personas tóxicas dentro de la empresa tenemos que empezar a tener resultados positivos aunque sea a pequeña escala aunque sea empezar a hacer pequeñas cosas resultistas que la gente de nuestro entorno vea resultados empezar de abajo a arriba como os he comentado antes aprender de los errores aprender de nuestros errores de nuestros fallos porque son las fantásticas oportunidades que tenemos para mejorar y una vez llegamos aquí empezar a evaluar a manualizarlo todo para el obligado cumplimiento todo el mundo tiene que hacer las cosas como hemos dicho que se tienen que hacer y todo lo tenemos manualizado lo tenemos escrito todo el mundo tiene claro nuestra visión todo el mundo tiene claro cómo tenemos que hacer las cosas todo el mundo cumple nuestros checklist de control todo el mundo hace las cosas como queremos que se hagan si conseguimos esto y estos son los pasos que tendríamos que intentar llevar de forma consecutiva para intentar alcanzarlo nuestra empresa logrará conseguir realizar el cambio ahora os quiero centrar un poquito en qué oportunidades están saliendo de esta crisis esta crisis concreta ¿vale? no la crisis de gestión que podríamos llegar a tener dentro de nuestro negocio sino la crisis específica del COVID ¿vale? hay una frase que dice que en los peores momentos ¿vale? en los momentos de crisis pues hay quienes se ponen a llorar y hay otras personas que se ponen a vender pañuelos pues en esta crisis os he resumido aquí tres posibles oportunidades que podemos sacar de la crisis para intentar ver las cosas de forma positiva por un lado tenemos un problema problema uno tenemos que por el tema del COVID por las restricciones sanitarias tenemos restricciones de aforo que si te reza 50% que si en fase 2 el interior al 40% que ya veremos cuando podemos aumentarlo que los clientes no se pueden aglomerar que no pueden venir todos de vez que cuidado no más de grupos de 10 personas que si luego de 15 problemas muchos problemas pero de este problema a la vez surgen una gran oportunidad una gran oportunidad que nunca habíamos podido desarrollar bien en la hostelería y gracias a estos problemas ¡ay! igual igual la metemos igual se nos queda por un lado es la mejora de la gestión de las reservas intentar centralizar nuestras reservas de forma digital porque la gente va a entender que debido a esas restricciones de aforo esas aglomeraciones va a haber tener que hacer unas reservas con alteración para poder ir a tu local hay menos aforos más difícil ir encima las aglomeraciones y esa gestión digital de las reservas con diferentes plataformas que hay muchísimas nos va a facilitar un montón de cosas por un lado empezar a tener CRM nuestra gestión de la base de datos no teníamos datos de nuestros clientes y de esta forma para hacer estas reservas digitales vamos a empezar a tener una base de datos de cuántas veces viene mi cliente cómo se llama que ahí en Uruguay antes lo sabía pero no tenía claro cuántas veces venía cuál es su correo electrónico qué es lo que le gusta qué es lo que no consume para poder hacer mail marketing para poder hacer muchas cosas oportunidad por otro lado esta organización de las reservas digital me va a llevar a poder mejorar la organización de mi espacio en mis amplias puedo sabiendo cuánta gente me va a venir porque se han acostumbrado a hacer las reservas con antelación o antes que venían de paso no es que sé que siempre me van a pillar que siempre hay sitio y si no me pone una mesita ahí en un lado que si queremos lo podremos seguir haciendo en cuanto nos lo permitan perfecto pero sí que podremos mejorar nuestra gestión de la organización ya sabemos un X número de personas un X número de aforo que sí que nos va a venir antes organizo la mis amplias organizo la gestión del personal había dicho por ejemplo que para mañana me fueran a venir dos extras al mediodía y según la organización que tengo pone que tengo pocas reservas y encima estoy viendo que llueve pues organizo mejor mi sala no venir los extras o solo me viene uno me ahorro me quito una fuga de rentabilidad esta oportunidad de la mejora de la gestión de reservas digitales me va a permitir intentar empezar a doblar turnos esto no quiere decir que doblemos turnos siempre todos los días a todas horas en todo momento pero sí que me va a poder permitir algunas mesas en algún turno de algún momento intentar dar la oportunidad de doblar turnos he intentado forzar una reserva de gente que me venga a la una forzándoles que puedo forzarles mediante una oferta mediante que está lleno y si no vienes a la una es que no hay posibilidades de sentarte a mi local porque hay menos locales están menos abiertos y hay disminución de foro en todos y si todos queréis venir pues no hay plazas para todos o te vienes a la una o no hay otra posibilidad y de esa forma ese cliente que viene a la una si me puedo marchar antes de las tres puede intentar dar ese servicio de doblar mi mesa a las tres es una oportunidad que antes no tenía la podemos hacer mejor de una forma de otra pero es una oportunidad que se nos brinda que antes me dificultaba poderla desarrollar porque el cliente venía cuando quería se sentaba cuando quería y hacía lo que quería prácticamente entre comillas pero prácticamente vamos a poder disminuir también los no shows los temibles no shows en muchos restaurantes en los cuales gente que me hace reservas y luego no aparece como mínimo lo voy a poder tachar ¿vale? en una lista voy a poder tener mi propia lista negra que cada vez que hago una reserva me estaba cuidado está en una lista negra esta persona ya se ha echado atrás dos reservas a pie atrás ¿vale? otra cosa que podría desarrollar es que como me ha hecho la reserva digital tengo su número de teléfono y su mail es que si veo que no viene o no me ha confirmado porque estas herramientas te dan la posibilidad de confirmar mediante un SMS mediante un WhatsApp mediante una llamada mediante muchas cosas si voy a ir si no me confirmas me da la oportunidad de llamarte yo y decir oye perdona no me has confirmado y dentro de media hora tienes reserva ¿vas a venir? antes de esa oportunidad la perdía o también me va a dar la posibilidad de en según que casos en según que momentos igual no siempre o nuestro local no podemos permitirnos hacerlo local es que sí pagar una pequeña fianza un pequeño adelanto que si no vienes y no avisas no elimines la reserva con X tiempo de antelación la pierdes una oportunidad que antes no teníamos que nos va a permitir también utilizar técnicas de Jill Maxman que se llaman que son esas técnicas que ya utilizaban cualquiera de los otros nuestros competidores de experiencias porque un restaurante no es más no vendemos más que experiencias una experiencia gastronómica es lo que busca el cliente y competimos con los teatros los cines los conciertos que viven experiencias este tipo de sectores teatros cines fútbol hoteles los aviones también no como competidor pero que sí que hacían esto en Jill Management es que sus billetes sus entradas sus tickets no valían lo mismo siempre yo si voy a primicia en el hotel al teatro a la hora punta y me siento delante cerquita del escenario la entrada es un poquito más cara así me siento en el gallinero un día entre semana o lo mismo con los hoteles o lo mismo con los billetes de avión o lo mismo con el fútbol o lo mismo con cualquier otro vendedor de experiencias los conciertos etcétera etcétera y de esta forma tenemos la oportunidad de intentar empezar a hacer que oye es que mira es que las mesas puntas de terraza porque a la terraza está muy valorada y viernes por la noche a las 10 de la noche pues están tan demandadas que me puedo permitir que sean un poquito más caras si quieres vivir mi experiencia 21 martes a mediodía a las 3 de la tarde ya verás que es más barato y puedes vivir la experiencia igual mi experiencia es la misma tú pagarás cosas diferentes podemos intentar empezar una oportunidad no digo que podamos todo pero oportunidad otro problema que teníamos teníamos tenemos un problema que las cartas físicas se está hablando mucho de esto que son factores de infección son factores de infección que no las pueden tocar tenemos que desinfectarlas que si cartas desechables y se está abriendo la oportunidad la gran oportunidad de hacer cartas digitales y las cartas digitales aparte de solventar este problema de vector de infección porque a través de un código QR yo lo leo y directamente lo veo en mi móvil o me ofrecen una tablet que desinfectan o me siguen dando un papel desechable porque no me hago a esto todavía pero bueno un porcentaje alto de clientes si que leerán ese QR me da la posibilidad de aplicar técnicas de neuromarketing y venta sugerida en mis cartas digitales no cartas estáticas en las que siempre son iguales son cartas en las que yo ayer fui a la lonja compré la gamba de Huelva o la gamba de Roja de Santa Pola aquí ¿vale? compré gamba a un buenísimo precio ¿vale? mi margen de beneficio es mayor porque la he comprado con una oportunidad increíble me interesaría ese día vender gamba y posiblemente ya lo hacía antes mediante la venta sugerida de mis camareros también posiblemente y hay que seguir haciéndolo pero de esta fórmula la carta me va a acompañar va a aparecer esa gamba al principio letras más grandes va a aparecer incluso es carta digital es una herramienta puedo meter vídeos puedo meter música puedo meter sonidos es que puedo hacer maravillas cosa que antes no podía para intentar aumentar el ticket medio o como mínimo intentar aumentar la rentabilidad de las cosas que estoy vendiendo una oportunidad fantástica otro problema ¿qué tenemos? la gestión del personal la entrada del personal que si se me agrupan todos en la entrada se me agrupan todos en la salida en los vestuarios ¿cómo lo vamos a hacer? desinfección que no puedo entrar con ropa de calle un montón de problemas que tenemos por la gestión sanitaria del COVID pues nos está blindando una oportunidad como gerentes como gestores como dueños de restaurantes para mejorar el control del desempeño podemos crear unas normativas y protocolos que antes costaba un poquito más que no puedes utilizar el móvil ya ya podemos ahora imponerlo es que el móvil es un factor es un foco de infección y no puedes tenerlo independientemente que das mala visión a la imagen al negocio y te desdentra pero ahora también es un foco de infección no puedes utilizarlo y lo mismo a la entrada y es que ahora la entrada del personal lo tenemos que hacer en rangos de 5 o 10 minutos tenéis que entrar de forma cada vez unos poquitos o un poquito porque en mi vestuario no tengo la capacidad de gestionar esa separación entre el personal y de esta forma al entrar más pausados os ponéis a trabajar antes yo tengo locales en los cuales pues se pierde mucho tiempo la entrada del personal que es el cafecito que sigue hablando un poquito y hasta que no pasa casi media hora entre que entran se vistan etcétera pues perdemos realmente media horita de trabajo operativo y de esta forma vamos a intentar ser más productivos Aristides perdona nos vamos un poquito de tiempo ya vale entonces ya siento tener que interrumpirte pero estoy acabando queda muy poquito si no nos darán tiempo de las preguntas vale gracias y disculpa ¿qué otras cosas podemos hacer? vale una de las cosas que podemos hacer es como os he comentado antes intentar aumentar las ventas recurrentes vale que son esas ventas por adelantado de nuestro negocio esas ventas relacionales que os he hablado al principio tarjetas de fidelización suscripciones crédito hay plataformas incluso que han hecho a padrina un bar etcétera hay muchas técnicas que hemos podido utilizar y que hemos visto en esta gestión de crisis para intentar aumentar mi venta recurrente diseño operativo de mi local aumentar el PAX vale los números de personas ya no solo en la gestión de mi local con mesas más adecuadas a las nuevas condiciones del COVID y aumentar ni la posibilidad de servir y cumplir unas normativas sanitarias a la vez sino aumentar mis ventas mediante el delivery takeaways ese doblar turnos lo que tenemos que intentar es empezar a diferenciarnos de la competencia y no solo ser diferentes sino ser radicalmente sorprendentes hacernos a la idea que no solo vendemos comida que un restaurante puede transformarse en un vendedor de experiencias la gente viene a estar en un local a pasarlo bien también a comer pero la comida podría llegar a ser algo secundario Ferran Adrià hizo un estudio una vez en el cual les decía que la gente viene a un local por lo que más viene a un local y repito a un local es por las sensaciones que se lleva el trato recibido vale mucho más que por lo que estaba comiendo realmente que nuestro restaurante puede ser una plataforma para muchas cosas no solo para vender comida que podemos tener una masa social increíble gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales para crear opinión crear comunidad e intentar aprovecharnos de esos profanáticos esa gente que nos ama que le encantamos como negocio como concepto por la experiencia de lo guay de lo bien que están intentar aprovecharnos un poquito de esta gente que no la estamos aprovechando simplemente aquí os meto un poco de conclusiones finales más generalistas vale de qué cosas creo yo que tendrían que hacer a nivel macro desde el gobierno un poquito que las podéis leer con calma cuando se os pasen los apuntes y con todo esto deciros que desde APS estamos encantados de colaborar con todos vosotros para lo que necesitéis tenéis aquí correos electrónicos en los cuales podéis escribirme aristidescruz arroba apsoestelería.com o al de soluciones arroba ponedse en contacto con nosotros y estamos encantados de cualquier duda que tengáis ayudaros en lo que podáis seguirnos en las redes sociales y descargaros todos nuestros documentos que os van a ser muy útiles muy útiles hemos colgado muchas herramientas y documentos y cualquier duda y pregunta que tengáis aquí estamos para intentar solucionarla con vosotros muy bien aristides muchísimas gracias gracias por tu magnífica exposición yo estaba aquí tomando también mis notas así que he disfrutado mucho me ha encantado tu visión optimista sobre todo y esa manera de darle la vuelta como tú decías a lo que eran las críticas y errores a convertirlas en oportunidades es súper importante en casi todos los sectores de nuestra vida y en el empresarial más lo que son críticas errores y problemas al final tenemos que intentar sacar la oportunidad de todo ello porque si no no tiraremos nunca para adelante comparto contigo plenamente tu postura ante el problema y bueno lo de siempre buscar y probar el atrevimiento el empuje al que incitas a nuestros participantes me gusta me gusta mucho así que gracias he intentado ir resumiendo las preguntas y mira te voy a comenzar algunas de ellas son quizás también un poco pues una reflexión sobre la situación que tenemos lógico porque bueno es un momento de quizás algo de incertidumbre todavía y ver cómo va a seguir el sector para adelante nos comentaban por el chat que bueno hay gente que nos comentaba que es una pena que el sector tenga que ser analista y las personas que hacen las leyes que tenemos que cumplir todos sean gurus esa es la percepción que tiene de la situación actual un participante también también la tengo yo la compartes ¿verdad? él te dice ¿usted qué piensa? que esas personas que hacen las leyes económicas a cumplir son analistas o gurus bueno ahí dejo la pregunta sí hombre algo de analistas tienen que tener porque tenemos los paneles de expertos pero sí que es cierto que la política es muy compleja la política es difícil tienen que hacer no caso solo a las respuestas analíticas sino hay intereses incluso intereses personales o intereses de partido que también influyen y en la mayoría de los casos la parte analítica porque he tenido la suerte o el honor de poder trabajar un poquito en la parte de estudio analítica de apoyo a diferentes organismos gubernamentales tristemente aunque sí que se desarrollan estos estudios no suelen aplicarse mucho porque priorizan otro tipo de intereses funcionar más como gurús por el voto fácil posiblemente muchas veces que por lo que realmente interesaría para el sector y en nuestro sector realmente analistas es muy poco muy poco muy bien gracias nos pregunta Rosa para los que somos autónomos multitarea podéis aconsejarnos una herramienta sencilla y eficaz para el cálculo por ejemplo de escandallos en restaurantes actualmente suelen ser software bastante faragosos consumiendo mucho tiempo para poder mejorar necesitamos disponer de herramientas de control ágiles que nos ahorren tiempo de verdad es difícil para un pequeño establecimiento que ahora tiene las mismas exigencias que las grandes cadenas con equipos especializados en cada área y más recursos económicos pues te cuento si las hay y hay bastantes yo trabajo con pequeños establecimientos en tu caso muchísimos de autónomos que son los que gestionan su propio establecimiento te recomendaría para no alargar aquí más ponte en contacto con nosotros a través del correo o nuestras redes sociales como he dicho y allí nosotros te pasamos herramientas de forma gratuita tenemos vídeos tutoriales que explican cómo utilizarlas las puedes descargar y te podemos asesorar tranquilamente en cómo gestionar concretamente el tema de los escandallos como has dicho pero otras muchas herramientas muy útiles de forma muy fácil muy operativa y muy resultista ok iba un poco enlazada casi a esta pregunta la misma persona tenía también una duda en relación a las app de reserva de restaurante delivery pagos para los mismos ¿en qué plataforma podemos centralizar todo en la web o tenemos que gestionar cada cosa por separado? hay plataformas de centralización de todo y hay metodologías de trabajo pero casi lo mismo que le he contestado a la compañera ponte en contacto con nosotros específicamente y te explicamos cómo poder centralizarlo todo pero existen metodologías para centralizarlo y sobre todo para que aunque sí que es cierto que he hablado que hay que tener un poquito de tiempo para dedicar a la gestión que ese tiempo ese análisis no os coma el trabajo del día a día de vuestro trabajo sino desarrollar un poquito de tiempo a estas herramientas a estas metodologías pero somos conscientes de que sois de mis negocios os toca trabajar de camareros de cocineros os toca hacer muchas tareas muchas veces y no os podemos quitar el 100% de vuestro trabajo entonces hay herramientas que os facilitan el trabajo bueno es siempre cuestión de buscar como comentamos pues la manera de simplificar los trámites que todos los días tenemos que realizar y yo para acabar muchos trabajos todos ¿verdad? muy bien bueno pues yo creo que lo vamos a dejar ya aquí de nuevo Aristides muchísimas gracias encantada de de tu charla contaremos contigo ya sabes donde estamos desde las cámaras de Aragón me tenéis al lado de casa además en la Romareda o sea que sí, sí nada estamos que desde Zaragoza nos tiramos ahí al lado sí, sí exacto pues nada agradecerte desde las cámaras de Aragón y del resto de los colaboradores de tu participación a todos los participantes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias nos volvemos a ver por ti nos volvemos a ver el miércoles a la misma hora a las 9 para disfrutar de otra de otra webinar dentro de este ciclo de formación orienta la gestión de tu cocina a buenos resultados así que os esperamos de nuevo a todos muchas gracias y un saludo perfecto muchas gracias un placer a todos suerte y ánimo hasta luego hasta luego chau do y Gracias por ver el video.